Los vecinos de Crespo no aguantan más la problemática del mal parqueo en las calles de su barrio y aunque han intentado adelantar estrategias en el sector, no han podido con el desborde de vehículos mal estacionados. Hay mucha preocupación por la parte de los vecinos del barrio, ya que se ha complicado mucho el tema de la movilidad en las calles internas del barrio y por supuesto en la vía principal. En las calles internas se han tomado como parqueaderos muchos prestadores de servicio porque el aeropuerto está cerca y ellos vienen y se quedan ahí cerca esperando las carreras. Hay personas que ya no cogen el taxi sino que salen afuera a buscar este servicio o de pronto llaman por teléfono. Yo creo que este servicio siempre se ha prestado y se sigue prestando a toda la ciudad pero deben tener un punto de donde deben parquear, no las calles del barrio. Servicios básicos como el de una atención de urgencia o la recolección de basuras han sufrido los estragos de la problemática. A veces la gente va a sacar los carros, no puede, a veces viene la ambulancia como un día sucedió. Un día el bombero no sabía cómo entrar, había un incendio en una casa, el carro de la basura se queja que a veces no puede recoger la basura y estos muchachos tienen que hacer un esfuerzo mayor recorrer el barrio porque no pueden meter el camión. Cansados del mal parqueo, líderes comunales adelantaron gestiones con el consorcio del aeropuerto para adquirir una grúa que les ayude con la remoción de los mal estacionados. También extienden la petición de ayuda al tránsito y transporte del distrito. Estamos solicitándole al DAP por favor que nos colabore con un tema, una gestión que realizamos con el nuevo operador del aeropuerto con OINAC y nos le solicitamos una grúa para el barrio. Ellos nos dijeron que sí, que están en la voluntad de entregarla, pero necesitan que se haga la gestión con el DAP, con la dirección del DAP. Ya nos hemos tratado de comunicar con José, estamos en eso, esperamos poder hablar en el día de hoy o mañana para hacer la gestión de lo que se requiere, los permisos que se requiere para ellos poder donar una grúa al barrio para que el DAP sea quien la utilice y de hecho comenzar a hacer los correctivos, la señalización, dónde se puede parquear, dónde no se puede parquear y de hecho esto creo que va a beneficiar mucho al barrio, a la comunidad. Por lo pronto los vecinos de Crespo esperan que desde el DAP concedan los permisos necesarios para que la grúa, a ser donada por el consorcio del aeropuerto, pueda operar en favor del correcto estacionamiento y movilidad en su barrio. Vale recalcar que desde Tránsito y Transporte se adelantan operativos en contra de los mal parqueados con multa de hasta 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.